saludos fanáticos y fanáticas de boxeo 24 7 y del boxeo en general una vez más aquí en vivo como les comenté tenemos hoy super super invitados como toda la semana estamos haciendo esta programación en día especial horario especial ya que pues tenemos dos invitados hoy ya pasamos con el primero pueden buscar el video en youtube en confianza y ahora tenemos a nuestro invitado decidimos hacer la programación hoy sábado ya que mañana es el día de las madres y queremos que todos nuestros púgiles como también el equipo de trabajo de boxeo 24 7 esté disfrutando el día de las madres repito estamos haciendo el programa hoy día especial sábado lo hacemos los domingos pero el domingo es el día de las madres y queremos que todo el equipo de boxeo 24 7 como los púgiles estén tranquilos disfrutando el día de las madres ok vamos ahora con nuestros anuncios mi gente queremos agradecer a nuestro auspiciador tanis diamond boutique mi gente una joyería 100% digital usted simplemente usted simplemente entra a la página busque cualquier tipo de accesorio que usted interese y rapidito la dama se coopera con ustedes usted dice me interesa esta prenda mi gente por 5 horas usted tiene cualquier tipo de accesorio explíquese pulseras collares pantallas por solamente 5 dólares se hacen envíos a todo puerto rico y a la isla de guan ya saben mi gente facebook instagram danis diamond boutique y también queremos agradecer las details and more que son los encuentran que son los duros mi gente en todo landos haciendo agreglos para quinceañeros bodas y hacen los arreglos una organización increíble y de verdad que dicho samuel son los duros en hacer si usted quiere hacer una boda un evento quinceañero el evento que usted quiera y regalar algún tipo de a reglo en todo Orlando, Florida comuníquense con la dama también están en Facebook y en Instagram bueno gente sin más preámbulos ya tenemos aquí la gente aquí de Washington aquí Tani mi gente la dama aquí es una duraca de Tani Dan Boutique bueno mi gente me complace presentarle a ustedes a nada más y a nada menos al caballero de la República Dominicana Edwin La Granada Santos saludos Edwin como estamos saludos hermano todo bien gracias a Dios me alegro me alegro antes que cualquier otra cosa queremos agradecerte por decir presente y estar con nosotros aquí en vivo un placer a la orden siempre bueno Edwin queremos empezar como hacemos como de costumbre con todos los invitados como es que decir te interesa por el boxeo bueno me interesa por el boxeo se dio cuando llegué al barrio de la Ciénaga en Santo Domingo y vi un intercambio y vi un intercambio de boxeo y vi alguien peleando y yo dije wow yo quiero ser como como esa persona y ahí fue que entré al boxeo como a qué edad fue que tú empezaste a ver ese intercambio desde que nos cuenta a los 12 años o 12 años peleaba mucho en la escuela peleaba en la escuela ay dios mío bueno Edwin queremos también que nos resuma por encimita tu carrera como boxeador este aficionado bueno mi carrera aficionado fue excelente excelente tuve 276 peleas solo perdí 6 hubieron que de lo que me ganaron yo volví y le gané para atrás y ya tú sabes ay pero de que fue una carrera bien internacional nacional bien o sea visitaste muchos países eh representando la la República Dominicana bueno eh solo salí una sola vez al país representar eh fue a un a una a una copa cinturón de oro cogí la medalla de plata porque peleé con un otro pujil dominicano nos barrimos todo el mundo y nos enfrentamos nosotros dos equipo A y equipo B de la selección pero a nivel eh hubieron muchos torneos internacionales que que yo participaba y siempre salía campeón ok 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 este si si tuviste una carrera una carrera muy destacada en cuanto a boxeo aficionado y de verdad te felicitamos por eso gracias eh ahora brincando ahora a tu carrera como boxeador profesional debutaste en el 2018 háblanos de ese debut estabas nervioso estabas confiado y como fue el acercamiento para hacer el brinco del boxeo aficionado al profesional bueno mira eh te voy a empezar desde el inicio de porque la decisión de de irme al profesionalismo bueno eh cuando estaba en la selección eh yo estaba estaba sonando eh le salía a los eventos salía campeón y no no me llevaban a los eventos llevaban otros y comenzó la decepción del boxeo amatel que que porque yo no salgo si yo le si yo siempre gano y siempre se llevaban el mismo equipo entonces eh hice las gestiones y decidí pasar al profesional pero pasé a profesional a los 18 años eh o sea por decisión de José va a matar si si te sentías que había algún tipo de favoritismo y te excluían a ti de cuando tú estabas ganando y no veías una razón clara por la cual te dejaban a ti excluido de la selección exactamente yo yo sentía que yo era el preparador para otro peleador para ir a la evento oh diache si me imagino que pero bueno te va muy bien pues vamos a continuar con tu carrera aquí en el 2018 debutas ante José Vidal Sánchez eh algo que me interesa mucho de tu de tu récord según estoy aquí indagando y estoy investigando eh veo que te has enfrentado a muchos oponentes que tienen este buen récord y que te superan en pelea eh tu primera pelea fue en el 2018 ante José Vidal Sánchez ganas por knockout en el segundo asalto ¿cómo te sentiste en ese debutar tranquilo nervioso un poquito de eso bueno eh que te digo yo como al ser mi primera pelea o sea me sentía un poco ansioso pero no no nervioso porque vengo peleando ya hace tiempo sé que eso es lo mío pelear pero un poquito de de ansiedad y de cuidado porque ya es sin careta poca protección como como era en Amatei ¿entiendes? pero no pero no y los guantes ah bueno también los guantes no mucho porque yo peleaba con los guantes de 10 onzas eso es lo que bajaron con 2 onzas y no no creo que no afectábamos o sea de 10 onzas bajaste a 8 onzas a 8 onzas ok y el sistema de puntuación es diferente también eh sí el tema de puntuación es diferente ya que los rounds los rounds a veces o sea hay rounds que son más largos eh la puntuación sabe como la ven los jueces porque en Amatei se ve o sea diferente ok entonces ganas por knockout en el segundo asalto tú esperabas que la pelea se acabara así de rápido o esperabas que durara un poquito más bueno eh yo pensaba que la pelea se iba a durar porque ya era un peleador de experiencia yo era o sea era mi primera pelea yo pensé que iba no a él me iba a dar más calor más trabajo pero como yo siempre digo eh donde yo pongo la mano hay problema eh he visto eso porque no te apodan la granada por nada de verdad que sí eh bueno eh más adelante dándole un poquito más de fast forward a tu carrera esta pelea que la vi Francisco Contreras un oponente muy aguerrido te superaba en en experiencia ampliamente y esa fue tu primera pelea a los seis asaltos ¿cómo te sentiste teniendo esa pelea ante un oponente de tal experiencia con un record positivo y que te empleó al máximo porque llegaste a los seis asaltos bueno yo me sentía bien porque yo eh cuando peleo con un boxeador de nivel siempre de más nivel yo puedo demostrar lo que yo lo que yo o sea mi talento puedo demostrarte mi talento eh como un boxeador de experiencia te da tu saber que tú vas a ir más cuidadoso vas a hacer la cosa con más cautela claro me sentí lo que lo que mayormente yo hice fue mi preparación yo me preparé para porque yo yo si en esa pelea sabía que la pelea iba a durar todos los rounds porque era un boxeador hábil o sea no 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 pude no pude coletarlo contundentemente si fue tu primera hasta donde yo sé es la primera pelea que tú llegas al límite que en ese en ese aspecto o sea en ese nivel que tú estabas fue la primera pelea que llegas a división unánime porque la pelea lo mandabas a dormir el primero segundo acertó por ir para abajo entonces más adelante tienes una pelea ante Anthony Almas que fue la primera pelea que tú tienes por un campeonato era un campeonato regional el AMB Fede Caribe Super Pluma cómo te sentiste en esa pelea ya que era la primera vez que ibas a estar disputando un campeonato regional bueno yo me sentía bien motivado ya que iba a haber un título por el medio era uno o sea era porque en esto es alcanzando la meta entiendes yo veía como eso bueno este es el objetivo vamos otra vez vamos a buscar ese vamos a buscar ese título y nos preparamos para 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 dar un buen show ya yo lo había visto peleando con otro dominicano y era era bien bueno pero conmigo no no salió como yo esperaba en realidad ganaste por knockout técnico en el primer asalto oye hablando de eso no sé si un mejor de sistema porque anteriormente yo entrevisté a otro que perdió también disputó un campeonato en la república me corrí si me equivoco porque yo me gustaría seguir aprendiendo sobre esto y es que esa pelea era había un límite a nueve asaltos eso está bien y eso porque llega a un número porque son cuatro seis ocho y diez doce hablamos un poquito de por qué ese límite a nueve asaltos bueno mira en la pelea mía la pelea con Antin y Alma era a nueve ramos porque o sea no me acuerdo la cláusula que dijeron solamente era para que no haya empate salvo yo escuché algo así para que no haya empate le hicieron a nueve ramos también por la por la sanción que entra que traía el el cinturón pero no no sabría decirte el por qué o sea la razón exacta de por qué a nueve ramos siempre yo he escuchado algo así de que como es un por un campeonato para evitar empates y salga de ahí alguien campeón pues salga pero como tú eres el protagonista pues te pregunto a ti luego rápido de como la después de eso pelear dos veces más siendo la segunda pelea de de eso que hablo eh pelear por el campeonato eh AMB F F de Caribe eh peso ligero o sea eh subiste de división ¿cuál fue la división por la cual deciste subir eh de división y rápido peleaste por el campeonato contra un oponente que tenía un buen score también no mira eh esa esa categoría la pusieron la pusieron mal porque la pelea fue en ciento en ciento treinta ok yo peleé ese título en ciento treinta con con Luis Montaño que fue el el título del CMB de Consejo Mundial de Consejo Mundial de Voceo aquí está Delin Rafael Hernández también dominicano paisano tuyo la ganada ese fuerte saludos saludos hermano Delin gracias gracias también a ti por aceptar la entrevista bueno Edwin eh siguiendo por iba este por ahí este me haces Luis Montano eh pero la prueba contra Luis Montano fue por el campeonato CMB y también la ganaste por por nocaut técnico en el primer asalto no de de esa pelea bueno era una pelea mira era una pelea eh fuerte para mí ese era el mayor reto que yo iba a tener ya que Luis Montaño fue el que le quitó el invicto al pitbull le quitó varios invictos a varios peleadores venía de ganarle a dos invictos entonces eh sabes cuando estaban haciendo la entrevista y eso él dijo que venía bien preparado que yo que me preparara bien entonces yo le yo le dejé el mensaje le digo todos los invictos no somos iguales vamos a ver cuando nosotros nos enfrentemos el resultado entonces yo me preparé para una pelea fuerte yo me preparé digo yo yo voy yo voy a pelear porque sabes que los mexicanos no sé no no retroceden los mexicanos no retroceden y y me preparé y el resultado ya tú sabes ya tú tú en el primer asalto mi hermano me acabas de dejar con la boca abierta porque tú me estás diciendo que ese hombre le quitó el invicto a Isaac el People Cruz mexicano le quitó el invicto y venía de de quitarle dos invictos a a dos peleadores antes de pelear conmigo ok vamos vamos a hablar sobre eso aquí queremos que quiero hablar un más sobre el tema ya que ya que me mencionaste eso ya que le había quitado dos invictos sentía algún tipo de presión porque había quitado dos invictos y yo me das a ti que estás invicto bueno no estás invicto este también invicto entonces tú sentías algún tipo de presión o algún tipo de ansiedad recontro tengo que demostrar que yo soy invicto y soy un soy un duro en esto bueno que te digo mira yo cuando me dijeron que yo iba a pelear con él yo lo busqué vi el tren de pelea de él digo no yo nada más tengo que prepararme con lo básico yo le gano a ese entiendes pero me preparé fuerte para aguantar para aguantar lo que él tirara lo que venía pero ya el resultado fue diferente si le ganaste por por no causten con el asante de verdad que si aquí está él diciendo a ese lo puso en las dos gradas en el primer round bueno hermanito también quiero una verdad que me llama aquí mucho la atención que si no me equivoqué es la primera vez que sale de la república hacia suelo estadounidense si no quiere hablar de esto lo esquipeamos y ya está pelea ante William Foster el tercero en Orlando entonces esa pelea pierde posición dividida pero generó controversia en cuanto a los aficionados no voy a indagar sobre ese tema háblanos tú tu percepción de esa pelea bueno mira para esa pelea hubieron muchos factores que afectaron en el campo de entrenamiento estaban pasando situaciones que no estaban bien mayormente a mí lo que me dominó en esa pelea fue el problema mental el problema mental y la preparación no fue la preparación adecuada pero a pesar de ahí en esa pelea hubo favoritismo también yo dije que fue racismo yo sé dominicano latino y estaba peleando en tierra americana todos los que estaban ahí eran americanos la pelea fue una pelea que yo dominé cuatro rounds y el octavo el último round yo lo dominé y me decuentan el punto si me decuentan el punto la pelea debería ser empate entonces me dieron a mi perdedor dividida entiendes que es mucha la coincidencia de una pelea ser dividida de contándome también un punto entiendes ok han buscado la revancha ante el caballero o no se la ofrecieron el mismo día que peleamos le dijeron que vamos a revancha dijeron que no que si yo estaba loco que yo le di que yo le di un golpe que lo mandé para la esquina mal y yo te digo la verdad yo no sentía que yo le estaba dando porque yo no estaba ok no y si estuvo la parte mental y hubo problemas en cambio de entrenamiento y contigo eso fue dividida o sea estabas diciendo que si ibas al 100% le ganabas claramente claramente si te fijas después que pasó eso hemos corregido el problema que pasó y ya tú has visto el resultado después de eso después de ahí o sea que no puedo no lo puedo coger como excusa porque en realidad ya es la realidad perdí entiendes y siempre siempre he dicho he querido la revancha yo estoy dispuesto a volver a peso super pluma a pelear con él ok luego en cuestión de dos meses te enfrentas a otro invicto a Luis Acosta le ganas por knockout en el segundo asalto fue tu segunda pelea en suelo americano como te sentiste para esa pelea bueno mira para esa pelea yo me sentí tan motivado por la empresa de short time porque ellos llamaron o sea ellos cuando nosotros estábamos cuando estábamos en el camerino o sea ya después que pasó la pelea ellos dijeron él tiene él tiene más que mostrar nosotros queremos verlo de nuevo en el próximo show nosotros lo vamos a poner entonces cuando llamaron que me iban a poner para esa pelea o sea yo me motivé porque habían pasado 45 días o sea para yo volver a pelear 45 días para volver a pelear y yo dije oh pero claro porque yo vengo de perder me van a echar un invito ahí yo puedo volver yo puedo subir de nuevo entonces continuar por la ruta ganadora y olvidarme de esa derrota entonces me preparé me preparé para una pelea si te fijas si tuviste la pelea entré calmado no entré como la primera vez porque sí estaba preparado ok pero tú consideras que el plan de la empresa de lo que mencionaste era este que tú estuvieras en el lado perdedor o piensas que solamente querían echar a alguien para que pudiera retomar la ruta ganadora mira para mí fue como te digo la oportunidad porque ellos llegaron al sitio donde nosotros estábamos y nos dijeron que ellos querían vernos de nuevo porque ellos saben que nosotros tenemos o sea que yo tengo potencial entiendes entonces buscaron una pelea que o sea un manejador un promotor hizo la cartelera estaban buscando rival entonces ellos le dieron la opción de mí y como yo venía de perder ellos dijeron ah no este viene de perder te diría un chongo vamos a coger pero no sabían lo que había ok luego tengo que decirlo te enfrentas a José el Rayo Valenzuela un prospecto que está dando mucho de que hablar y tú aún estabas saliendo del anonimato pero que ya ese no es el caso entonces te enfrentas a Valenzuela por el campeonato CMV continental de las Américas peso ligero y ese en Los Ángeles en el Cristo Arena que eso es eso es grandísimo allá en Los Ángeles entonces veo que en esa pelea hubo un intercambio un intercambio de knockdowns en el segundo asalto háganos de de eso como tal bueno mira en la pelea con Valenzuela yo fui decidido en realidad porque era un nombre grande como tú dijiste venía sonando y yo dije esta es mi oportunidad de yo dame a conocer entonces yo me yo me preparé para mi pelea en el en el segundo asalto cuando cuando Valenzuela me dio el golpe yo por un por un segundo sabe se me viene la pierna que tan valía pero al estar preparado yo decidí coger knockdown bajé coger knockdown me quedé cogiendo mi knockdown pero inmediatamente me paro como yo sé que no estaba golpeado no tengo que ir a agarrarlo no tengo que ir a caminar como yo sé que no estaba golpeado yo salí a seguir a seguir haciendo mi tren de pelea y mostrarle mi agresividad de que yo pego más que él entonces ahí tú viste cuando le di le di el golpe incluso no no se lo contaron como 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 knockdown me jalaron me le contaron un punto a mí porque cuando iba cayendo le le di ya tú sabes en el suelo le di pero es como todo el mundo gritó todo el mundo estaba reclamando de la de la protección que estaban haciendo con él ya que él era el propuesto en ascenso entiende y más que nada todo el mundo vio la protección que hicieron ahí con con Valenzuela que no fue mucho porque en el asalto después le diste una zurda que el árbitro decidió detener el combate y también seguido de un knockdown si en el tercero le doy el knockdown o sea le cuentan como quiera ahí le cuentan y lo están protegiendo lo mandan para allá lo mandan para acá ven y lo están para que se recupere le están dando tiempo ya él no estaba bien porque cuando yo decidí atacarlo ya con todo fue cuando yo lo vi que ya él no tenía esta habilidad digo no ya está mal entonces esa fue la mejor decisión que hizo el árbitro para esa pelea porque él iba a coger un mal golpe si porque estoy viendo aquí verdad cuando vi los highlights de la pelea que el árbitro le dice a él si coges otro golpe así paro la pelea y mi hermano te acordaste campeón ahí este como campeón SMB continental de las Américas peso ligero ahora Derlin ¿cómo te catalogas tú como boxeador? ¿te gusta ir al toma y dame? ¿eres técnico? ¿te ajusta a lo que tenga el oponente? mira yo yo soy más técnico que o sea yo me considero más técnico que peleador que bajador ¿entiendes? pero si si yo tengo la facilidad o sea si yo sé que tengo la facilidad de yo ganarte en la corta porque yo domino todos los fundamentos de goceo ¿entiendes? las tres distancias yo las domino perfectamente si yo tengo que pararme contigo a dame o vamos a dar si yo o sea si yo sé que tengo ventaja si yo no tengo ventaja contigo ahí parado digo ok yo tengo que hacer yo te voy a hacer este goceo es que es dar y no recibir si más bien este lo que estoy diciendo es que en el aspecto que tú tengas ventaja ese es el estilo que vas a utilizar contra tu oponente ¿cómo? el estilo que tú consideres que tengas ventaja es el que vas a utilizar contra tu oponente exactamente o sea yo en la distancia la distancia larga yo la domino perfecto y ahí yo o sea ahí yo me siento súper cómodo ok si me me interesa bastante eso porque tiene un juego de 15 con 1 y de las 15 victorias 14 han sido por knockout o sea que pegan bastante fuerte ahí solamente una verdad pues llegaste a los 6 saltos que fue allá hace un tiempo ya porque me imagino que ya están en los 10 de asaltos ok bueno Edwin ha sido un placer tenerte con nosotros esperemos que no sea la última vez que pueda seguir estando con nosotros aquí de verdad ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros algunas últimas palabras para los que estén aquí sintonizando la entrevista bueno agradecerle por por el apoyo que me sigan en mi carrera que voy a dar mucho de que hablar y y voy a tener y van a tener un campeón mundial latino o sea no solamente república dominicana toda latinoamericana sí aquí estamos puerto rico apoyando a a la república dominicana venezuela colombia argentina el país que sea la estamos aquí todos somos latinos todos somos hermanos saludo a a los de república dominicana que estén aquí este que estén aquí también pendiente de la entrevista mi gente edwin de los santos por boxeo 24 7 edwin gracias una vez más ya sabes que boxeo 24 7 es tu casa cuando tenga una pela por ahí vamos a estar otra vez pendiente encima de ti en esta noche para para hacer para hacer otra entrevista gracias y que tengas buenas noches mi gente este fue edwin de los santos por boxeo 24 7 tengan todos una linda velada y buenas noches y feliz día de las madres mi gente